Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Personal administrativo del Sindicato de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Esleón de la Universidad Nacional Autónoma de México, protestó ante anomalías en sus contratos y por la falta de pagos en su nómina. En el acceso controlado y en el edificio principal de las instalaciones, el personal sindicalizado colocó diversas pancartas y cartulinas exigiendo mejores condiciones laborales en un pliego petitorio con 13 consignas. José Luis Hernández Mendoza, delegado sindical de la ENES, informó que la falta de pago por trabajos de mantenimiento, retrasos que tienen para poder cobrar cuando cubren tiempos extra, son algunas de las razones por las que se manifestaron. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Bajo la promesa de que la prioridad es el usuario, el líder de transportistas en León, Daniel Villaseñor, garantizó mejorar las rutas con las nuevas unidades que esta mañana arrancaron su servicio. Durante el semestre se contarán con 128 unidades, cuatro de ellas con aire acondicionado y 124 convencionales. El compromiso fue de tener 20 unidades por mes en lo que resta de este 2019. Todas las unidades cuentan con 30 puertos USB y botón de pánico, aseguró Villaseñor durante su discurso. Desde ayer comenzó a circular la invitación a mujeres para participar y exigir justicia, así como un alto a la violencia derivado de la presunta violación a una joven en Ciudad de México por policías. En redes sociales circula una invitación en donde se informa los diferentes estados que saldrán a exigir. Entre ellos aparece León y Guanajuato Capital. Para las 5 de la tarde sí se tiene previsto una brillanteada fuera de presidencia municipal en León bajo el lema Juntas Brillaremos, así como en Guanajuato Capital en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Checa la información completa de nuestro portal y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.